que paso compas? pues aqui un nuevo voy a hacer un nuevo video con otro tipo de musica es duranguense y esta señora la otra es duranguense es como tamborazo no se si algunos de ustedes conocen tamborazo pero si ahi va escucha chingon con epicentro no se si 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 ¡Gracias! ¡Gracias!